La Facultad de Estudios Superiores Zaragoza cuenta con un valioso acervo cultural tangible e intangible que conforma su identidad cultural. Parte importante de este acervo la constituyen las obras de uno de sus principales creadores, el maestro Luis Nishizawa Flores, a quien se le considera uno de los más importantes exponentes del arte mexicano. Entre 1996 y 1998, el maestro legó ocho importantes obras artísticas, realizadas en diferentes técnicas, que han permitido a la comunidad tener un contacto directo y permanente con su arte. Para su realización, el maestro Nishizawa convocó a otros importantes artistas, quienes también hicieron sus propios aportes, y dejaron su legado a través de los diferentes proyectos desarrollados. Éramos un equipo de incondicionales, o sea, ya, ahí estábamos y siempre lo que él dijera nos poníamos a trabajar y fue un aprendizaje impresionante, es una oportunidad que pocos han tenido. Trabajar con el maestro siempre era un deleite porque era una persona muy generosa. Yo creo que la palabra que describe el maestro es la generosidad. Porque nosotros cuando fuimos, pues la escuela estaba pelona, o sea, yo me acuerdo que llegamos a la escuela y realmente ni árboles había, yo me acuerdo que no había nada, estaban todos los muros vacíos, los espacios vacíos, de tal manera que el maestro sí comenzó a ver, tratar de que el espacio tuviera otro sentido, que se le quitara la frialdad al espacio. Y por eso pienso que recomiendo mucho el usar la piedra esta volcánica, la piedra brasa, para el recubrimiento incluso de la dirección. Todo ese recubrimiento de la dirección que tienen ahora ustedes fue, no una petición, sino una sugerencia del maestro Nishizawa, y que por fortuna le hicieron caso, porque ahí es donde se puso el mural al final, porque yo no sé si los niños se recuerdan, pero el mural inicialmente se había planteado en la entrada de la escuela. Me acuerdo muy bien de que estábamos buscando un sitio donde colocar la plancha de barro, porque una plancha de barro muy grande, ahorita no me acuerdo cuántos metros eran, pero tenía como unos 25 centímetros de espesor, en pareja, estaba rodeado con unos polines de madera, y se amasó el barro con la cooperación de varias personas, y se tiraba sobre un plástico cristal que se ponía, se tiraba con fuerza para que aplanara, y no quedaran vestigios de aire ni nada, sino que era pareja. Que fue gracias a la intervención del Instituto Este de MOA del Estado de México, de cerámica de los japoneses, la maestra Wakana, fue la que, no, esto es así, esto es así, una persona así súper experta, extraordinaria, así una persona con un conocimiento impresionante, no, esto se hace así, se mete al horno, se pone esto, se pone el cono, no, todo así, muy bien, con un control absoluto de variables. Mural realizado en la técnica de cerámica a la alta temperatura, compuesto por un elemento principal, un glifo prehispánico que simboliza al cerro, Tepetl, en cuyo interior y centro de la composición se encuentra un ocelote, en la parte superior se encuentra rematado por un glifo que significa templo o casa, cale, y en la parte inferior cuenta con motivos acuáticos y peces. La imagen del cerro sobre el agua hace referencia a una versión del glifo de Iztapalapa, mientras que los elementos naturales recuerdan a las características orográficas e hidrográficas de la zona del lago de Texcoco, y el ocelotl, o jaguar, representa la fuerza y valentía que se atribuía a los gobernantes y sacerdotes del México antiguo. Me acuerdo que, pues cómo nos vamos a firmar, firmó el maestro, pero nosotros éramos un chorro, entonces, pues no, pues vamos a poner las manos y todos pusimos nuestras manos ahí. Cuando hicimos el mural de la Secretaría de Educación Pública, trabajamos año y medio, y por razones de cosas ahí que pasaron, se tuvo que reducir un poco el mural, y chino, se cortó la placa y ya no pudimos poner nuestros nombres ahí. Y entonces, cuando hicimos este mural, yo le dije al maestro, no maestro, pues perdón, pero yo voy a poner mi mano aquí, entonces puse, y ya después pusimos las manos de varios de los... La letra y la palabra. Bueno, realmente colaboré en la pintura mural. El trabajo, digamos que lo dividimos, había un andamiaje que cubría prácticamente todo lo largo de la obra, y digamos que se podía estar trabajando de manera directa en todas las partes del mural a la vez, pero era el maestro y cuatro personas que le estábamos ayudando, entonces nos dividimos el trabajo justo para poder acelerar el trabajo, y yo me encargué de la parte de los antecedentes primarios de la escritura, las pinturas rupestres, la piedra roseta, estas partes que tenían una fuerte carga de textura, y que en algún momento eran muy elaboradas. Yo creo que la parte más importante de ese mural, a mí me parece, nosotros que hacemos murales ahora, pues a mí me parece que tiene un valor muy interesante ese mural. A mí me sorprendió mucho la solución que el maestro dio en ese mural, porque es un mural muy largo y muy estrecho. Cuando nos presentó el proyecto, el tipo de geometría que había empleado, obviamente le resolvió el problema que tenía. El personaje en el centro, este personaje, el Prometeo, es una figura que el maestro, pues no es que sea una figura recurrente, pero sí es una figura que siempre le gustó emplear en muchos de sus proyectos murales, y en algunos cuadros, desde luego, dibujos, pero creo que lo más valioso es la solución plástica que da el maestro. Mural elaborado en técnica mixta, a base de acerrín y acrílico, colocada sobre bastidor, en un formato estrecho y largo, en el que se representan plásticamente algunos de los principales momentos de la historia de la comunicación humana, desde su origen hasta su desarrollo actual. Su composición se basa en el trazo de líneas diagonales y horizontales que estructuran en el espacio sobre el que se distribuyen sus elementos. Integrados en un discurso que se puede interpretar leyendo horizontalmente el plano y en dirección de derecha a izquierda, enfatizan algunos de los principales eventos como la producción de pinturas de las cuevas de Altamira. Las protoescrituras, representadas por los sistemas de escritura cuneiformes, que representan a las culturas antiguas, como la Sumeria y la Mesopotámica, a través de la piedra Roseta. La figura central remite al prometeo de José Clemente Orozco, hombre en llamas, plasmado sobre un fondo al parecer en llamas que aparenta dirigirse al sol, representado por un glifo de apariencia maya. A continuación, incluye a las civilizaciones mesoamericanas, representadas por una máscara maya, de cuya boca sale una vírgula en representación de la palabra, y que toma forma de mazorca de maíz. Incluye también una línea azul y una esfera, que se encuentran vinculadas con los conceptos del átomo y la energía. Continúa con la representación de la época actual, de la que destacan el libro y otras tecnologías útiles para la transmisión de la información como el disco compacto. Finaliza la obra con un ojo en la palma de una mano. Bien podríamos imaginar que representa lo creativo y la conciencia, característica del hombre en su incesante creación de la cultura humana. Una de las cosas que solíamos hacer ahí en los descansos era comenzar a, mientras tomábamos algunos alimentos, también revisábamos algo de la bibliografía de la biblioteca, que desde luego es especializada en medicina, y pues había cosas comunes y afines, cuestiones de anatomía que eran interesantes, y de pronto estábamos ahí compartiendo opiniones de lo que veíamos. Proyecto de mural conmemorativo del 75 aniversario de la reapertura de la universidad. Yo no sabía para dónde iba a ser, yo sabía que era para el salón, para la sala Cobarrubias, si mal no recuerdo, pero yo no sabía que la iban a dejar en la oficina. Yo me enteré muchos años después, cuando se hizo el catálogo de la UNAM. Mural en técnica de óleo sobre masonite, que representa la labor cultural y educativa de la universidad, en el que se representan algunos de los principales protagonistas del renacimiento universitario. Enrique del Moral, Ignacio Chávez, Juan O'Gorman, Salvador Subirán, Mario Pani y Carlos Lazo, en una alegoría de la juventud universitaria, representada por la manifestación del 31 de julio de 1968, encabezada por el rector, Javier Barros Sierra, los rostros de Ramón López Velarde, Ángel María Garibay, Miguel León Portilla y Rubén Bonifaz Nuño, representando todos ellos el quehacer poético e histórico en la universidad, junto con la danza y la planeación de la ciudad universitaria. La presencia del pueblo y cultura de México se manifiestan a través de la serpiente mordiéndose la cola y la evocación del acuatlicue. Su forma obedece a que el proyecto original era para la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. Integración plástica, murales sin título. Intervención sobre el muro, realizada en cerámica a la alta temperatura, mosaico coloreado ensamblado cubriendo la superficie, en 14 muros de 2.09 metros de ancho por 1.67 metros de altura, dispuestos en módulos adyacentes, conformados por mosaicos de distintas tonalidades e intensidades de color azul. Se encuentran ensamblados de manera aleatoria y se integran de manera armoniosa a la arquitectura de la facultad. Entonces, él sugirió el mosaico y sugirió que se hicieran esos 14 espacios con diseños muy simples, de manera que no hubiera competencia con el espacio donde se iba a poner el mural. Vitrales sin título. Dos obras. Obras de grandes dimensiones, realizadas en vidrio emplomado coloreado. La primera, con una medida de 4.30 metros de diámetro, se encuentra ubicada en la parte frontal del edificio de gobierno de Campo II. La segunda, con dimensiones de 2.52 por 7 metros, se ubica en el interior del mismo edificio. Ambos vitrales decoran el frente y la parte posterior del mismo edificio de oficinas administrativas, y fueron inaugurados el 1 de abril de 1998 por el entonces rector, doctor Francisco Barnés de Castro, monolito. Digo, son monolitos, pero son piedras naturales, como piedras encontradas, digamos. En realidad no encontradas, buscadas, pero al final, como decía Picasso, más bien fueron encontradas, porque las buscó y las encontró. Y el caso del monolito fue una piedra que, de momento, cuando fueron allá a Chimalhuacán, no sé quién de los artesanos latineses, no lo recuerdo, y dijeron, pues, se la llevaron y la pusieron. Pero sí, eso sí es muy gusto de Nietzsche. O sea, eso sí lo vamos a encontrar en algunas otras obras del maestro. Escultura exenta conformada por un bloque de recinto labrado con forma de prisma rectangular con las siguientes dimensiones. 3.55 por 1.30 por 1.30 metros. Toda la pieza está labrada, con molduras en su perímetro, y en una pequeña área, el único lugar que no se trabajó, la roca está en bruto. Y, a solicitud del maestro, fue adquirida por el director de la facultad, quien la compró al dueño del terreno. Se cree que originalmente fue hecha para una iglesia. Al encontrarla, estaba devastada. Y aquí se le dio el acabado final de labrado y terminaron la moldura. Constituye un homenaje sena a la belleza y nobleza del material. Se trata de tres obras murales de pequeñas dimensiones, 0.70 por 0.70 metros, realizadas en cerámica a la alta temperatura ensamblada. Estas obras, de carácter decorativo, están compuestas por tres mosaicos de cerámica policromada, que representan líneas convergentes que desembocan en un glifo al centro de la composición de cada una de ellas. En sus elementos, se muestra la relación entre el universo y la vida humana. Se ubican en la fachada principal del edificio de gobierno del Campo II. Jardines de Piedra. Se trata de obras de carácter escultórico, realizadas con piedra de río, adherida a la superficie del piso que se encuentran ubicados bajo las escaleras de los edificios A1, A2, A3 y A4 del Campo I. A todos los toca de alguna u otra manera. Incluso aquel que pasa aparentemente, que le pasa inadvertida, hasta en ese tiene una cierta influencia. Sí que le hacían caso al maestro. Obviamente todo estuvo hecho en función de lo que el maestro iba planteando dentro de los espacios. Pero reitero que yo considero que fue una concepción del maestro unitaria. ¡Suscríbete al canal!